La calle nos da voz Rostro y nombre Aquí habla el pueblo Soy parte del equipo organizador Del proyecto recreacional La Cuarita de la Cuarita Es un proyecto recreacional que comenzó A partir de una iniciativa Por parte de Radio Cate Popular De Voces Urgentes De la Mesa de Educación y Cultura De la Mesa de Telecomunicaciones De la Comunidad Socialista de Ateroa Llegando desde otras experiencias De planos vacacionales comunitarios Nosotros hicimos contacto Y lo vimos como una buena forma De involucrar a los jóvenes A través del juego A través de la canción A través sobre todo de juegos cooperativos Dinámica Que nos da como que prácticas para la vida Nos da herramientas para trabajo en equipo Nos da lo que necesitamos Para seguir con esa construcción comunal Los Cuaritas de la Cuarita Este nombre salió como Como un consenso colectivo Con el primer grupo Que comenzaron hace cuatro años En el primer año Trabajamos con 75 niños y niñas Del ámbito De la Comuna Socialista de Ateroa En el segundo año Nosotros trabajamos Con más de 50 jóvenes Entre 15 años y 20 años En el curso de formación Como recreadores y recreadoras Ya tenemos cuatro años Como plan vacacional Y ya este es el primer Campamento juvenil Es bastante pequeño este año Porque es la primera vez Estamos como que experimentando Trabajamos con jóvenes Entre 12 años, 14 años 30 recreadores Entre 15 años y 20 años Se ha visto buena Buena acercación De los chamus y chamas Eso nos dice Que ha sido un buen trabajo Lo que estamos haciendo Que ha sido un buen trabajo 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 Están organizados por grupo y los grupos están siendo analizados todo el tiempo que están aquí por orden, por organización, por participación, por su ánimo y sobre todo el trato aquí dentro del espacio ecológico en que estamos. Paramos en la mañana a trocar, corremos, hacemos esas esquinares, un reality. Y en la tarde hicimos otro reality, pero pasamos por barro, por un tronco grande, hicimos de qué pasar. En la noche acampamos, dormimos, comemos, hacemos todo bien. Hicimos rally, hicimos juego. Yo he estado en los cuatro planes nacionales, que ha sido muy bien y el campamento me ha parecido mejor porque hemos salido a poner parte y espero que se siga produciendo todo esto. Nos seguimos con el encuentro de los valores socialistas y el trabajo en equipo porque están trabajando, tienen que trabajar todas juntas para poder mantener el orden y poder llegar hasta el final de todo el reto juvenil. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. La calle nos da voz, rostro y nombre.